Muy bien, muchísimas gracias querido Hugo Mieres con toda la información del mundo del deporte. Vamos a cambiar absolutamente de tema porque el 15 de junio, es decir, en el día de hoy, se conmemoria en todo el mundo lo que es la concientización por el maltrato a los adultos mayores. El buen trato, justamente, esta concientización a toda la población e ir en contra de los maltratos que lamentablemente sufren muchos de nuestros adultos mayores. En este sentido, Noticiero 9, en la mañana del día de hoy, ha visitado la Residencia de Adultos Mayores Betania, aquí en la ciudad de Resistencia, y ha dialogado justamente con los trabajadores sociales acerca de lo que viven día a día con nuestros adultos mayores. Exactamente, hoy, 15 de junio, como dijo el señor, es Día Mundial de la Toma de Conciencia contra el Abuso y Maltrato en la Vejez. Hoy, justamente, estuvimos compartiendo una jornada con nuestros residentes, hicimos una campaña de visibilización, lo estuvimos sacando, le sacamos fotitos con mensajes para transmitirle a la sociedad, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, es muy importante. La verdad que hay muchas personas que uno le pregunta si sabe qué día es hoy, y no, no saben. La verdad que falta mayor transmisión, falta eso en la sociedad, llegar mensajes de los adultos mayores al resto. Sí, hay muchísimos casos con situación de abandono, de maltrato, abuso económico, la verdad que hay muchos de eso. Acá en la Residencia, también contamos con esos casos que nos llegan de la parte judicial, y acá le brindamos, obviamente, toda la contención, el acompañamiento. Tratamos de fortalecer, ya que no tienen familiares, tratamos de fortalecer esos vínculos con otros residentes. Sí, sí, por supuesto, contamos con un equipo interdisciplinario que está conformado por el médico, nutricionista, trabajadora social, que es la que le habla, tenemos psicólogos, tenemos después kinesiólogos, la verdad es un gran equipo que está trabajando siempre en pos del adulto mayor. Sí, 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 por supuesto, ya la semana pasada ya le avisamos a ellos que hoy, 15 de junio, se conmemora este día tan importante y que íbamos a realizar este tipo de actividad con ellos. ¿Y cómo se sintieron ellos hoy? Muy contentos, felices, estaban reemocionados cuando llegamos con los cuadros, con los globos, se querían sacar fotos, todos querían fotos, así que ya vamos a visualizar esas fotitos. Sí, por supuesto, en principio la verdad que es muy importante que todos tomemos conciencia sobre esta situación, digamos, por la cual pasan muchos adultos mayores, que el tema del abuso, el maltrato, y por ahí hay gente, digamos, que está padeciendo eso y es muy importante que el que tenga conocimiento de eso que lo denuncie, por supuesto, que se haga saber esa situación y que se lo saque de ahí el adulto mayor. Gracias.